La institución Esmeralda, el Club León, ha marcado a tantos jugadores que han pasado por el equipo, que hay varios de ellos que no se olvidan del club que les dio tantas alegrías en el pasado. Un equipo que ha marcado la carrera de grandes jugadores, tanto por los logros conseguidos como por la afición y la ciudad. Es por eso que León se ha convertido en uno de los equipos más importantes e influyentes de nuestro fútbol mexicano, por ello más de un jugador que ha pasado por el equipo León, ha manifestado sus ganas de regresar a la institución del Bajío para retirarse del fútbol con el equipo que les dio tantas alegrías en el pasado, tal es el caso de Mauro Bocelli, Luis Nieves, Carlos Peña, William Yorlo, y del jugador que vamos a hablar hoy, el Gallito Vázquez, todos estos nombres ya mencionados son jugadores que en varias ocasiones han manifestado su cariño hacia el equipo y sus ganas de volver a jugar con la fiera. El caso más reciente, y el que más se podría dar es el caso de José Juan, el Gallito Vázquez, y es que en una entrevista para Enfierados, el jugador declaró que su idea sería volver a jugar un año o seis meses con León, con la intención de retirarse del fútbol profesional, con el equipo de sus amores, el Club León, el mediocampista ya termina su contrato con Tijuana por lo que por ahí el jugador estaría buscando la posibilidad de llegar nuevamente a los Esmeraldas, es un jugador con garra, con jerarquía y con experiencia, pues no solo ha sido campeón de liga y ascenso con León, también levantó títulos con Chivas, donde consiguió una Liga MX y donde anotó gol en la final, dos Copas MX y una Supercopa MX. También consiguió otra Liga MX jugando con Santos, además de ganar la Copa Oro con la selección mexicana en el 2015 y haber sido convocado para el Mundial de 2014, actualmente tiene 35 años y fue parte del equipo León que logró el ascenso y el bicampeonato, además León le dio la oportunidad de debutar en primera división y salir del Celaya donde no veía mucho futuro como futbolista, es por esto que la fiera se convirtió en parte importante para el Gallito y por ello hoy está agradecido con la fiera y quiere regresar a retirarse con León, por desgracia muchas veces los que deciden son los directivos y muchas veces prefieren ver por la actualidad del club y dejan de lado a las leyendas que quieren volver a vestir los colores de la institución solo por amor y cariño, a la camiseta, recordar que el Gallito estuvo cerca de regresar al Club León en la época de Ignacio Ambriz, pues según palabras del futbolista, Ignacio Ambriz lo llamó para que regresara a León, inmediatamente el Gallito aceptó, pero por alguna u otra razón ese regreso nunca se dio, ahora existiría la posibilidad de que este gran jugador regrese a la fiera, pero solo el tiempo dirá si esto sucede, esto ha dividido las opiniones de los aficionados, pues mientras algunos solo piensan en la actualidad del equipo, algunos otros piensan que sería bueno rendir un homenaje a aquellos que dejaron todo en el pasado por el equipo, que te parecería que José Juan Vázquez regrese a la fiera, al Gallo Vázquez le gustaría retirarse en... León, es todo mi gallo, la última, ¿hay posibilidades en este mercado que vuelvas a León? Puede ser que sí, perfecto, si te ha gustado dale like, suscríbete y comparte para que el video llegue a más panza verde. Besozą de Televisión B ou B ou B Y Y Yo he sue Amade Y Os Gracias.